Pero, si, bajando la montaña ¿Has terminado? Si ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de aromas Dios, que pasada, que gráficos, tío La cara, los gestos y todo Y hola, negra, colega Vaya hostia que le dio a Nasa André ¿Te encontraste alguna basura interesante? Sí, ahí es Claro, yo solo voy a poner Y usted, vamos a escuchar ya, cabrón Mala voz, coño Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato lo fuerte Que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones Ay, lo pasa a la puta negra Esa ¿Dónde estás? Pues estoy en Aquí Pinchando con un tenedor ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? Tú sigue Era interesante ¿Sí? Sí Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? De vuelos a Bangkok Que están Que tienen problemas por la contaminación Y no pueden Aterrizar Caray Vale, lo siento Eso fue muy valiente ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo Jamison te ha vuelto a preguntar Por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta Lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo De verdad Es que no quiero, ¿sabes? De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer Esa clase de trabajos Vale, pero No merece la pena No No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto Solo quedo Voy a ir a lavar los platos Para frío que yo Los esperaste anoche No, tú cocinas yo lo inicio Está bien O sea Al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que Que pasada Me voy a apostar Increíble Lo dejo ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguesito de la tele? ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguesito de la tele? Ah, ya la play ¿Qué me dices? Gallina ¿Jugamos? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Es clavadita, colega Mira yo, hasta el sonido y todo ahí Dios, que pasada, colega Aquí estamos jugando Crap Bandicoot, ya Crap Bandicoot, no, Crap Bandicoot Vamos a subir yo por aquí para arriba Que pasada colega, que guapo, ¿no? Yo el mando y todo, el mando es idéntico colega ¿Cómo haces que ande? Pulse el botón Start Lo sabía, ya está Vaya, tienes que correr hacia la cámara Correr hacia la cámara Y el botón Circulo es tu ataque, gira todo Mira tú, cuando el mando dijo, que guapo El pulgar derecho, vale, huye de la roca ¿Quién me persigue en una roca? Me caí por el agujero Pues no es muy realista Yo habría podido volver a subir Podría aprender a escalar Y siento que no ha sido ¿Me puede girar así? Sí, señora, sí se hace Solo tienes que saltar ¡Coño! Salte más Un botón para saltar más Última vida ¿Va a dar a mí? ¿Eh? Esta es la mía Bien, bien Es un ataque, gira todo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Y ya está? Puta mía ¿Ana? ¿Contento? Sí, claro ¿Tú? ¿De verdad? Ven Ahí viene, ahí viene ¿Estamos cerrados?